Y en el psiquiátrico caleño llegó la reloca política. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. Atención allá en las empresas municipales de Cali en Cali. Ojo con las personas encargadas de la contratación. ¿Se tambalean las empresas municipales de Cali en Cali? Pues seguimos investigando las empresas vallecaucanas, colombianas e internacionales que han tenido contratos multimillonarios por varios años y de manera seguida y que al mismo tiempo han tenido relaciones con la firma brasilera Odebrecht. Hoy cuestionada e investigada por los casos de soborno para ganarse las licitaciones, toda la corrupción en el país. La historia dice, como en los cuentos de Hada, La historia dice que en 1997 la firma Odebrecht llegó a Cali de la mano con la firma vallecaucana Morelco. Morelco Sass es una compañía colombiana dedicada al suministro de recursos humanos calificados, equipos y materiales para el diseño y la construcción. Entre 1989 y 1991 el consorcio Nitogoi realizó el predimensionamiento del tratamiento primario y secundario en la PETAR y los diseños definitivos del tratamiento primario. El 10 de agosto de 1997, Si alguien, por favor, don Freddy, busca en el señor Google quién era el alcalde en Cali el 10 de agosto de 1997, se lo agradecería. En esa fecha se inició la construcción del tratamiento primario avanzando en la PETAR Cañaveralejo a cargo del consorcio contratista de acuerdo con el contrato número GO-505-97ALC 1997 En Cali y el consorcio contratista iniciaron labores conjuntas de arranque y puesta en marcha el 26 de diciembre del año 2002. Aquí tenemos dos administraciones La del año 1997 ¿Quién era alcalde de Cali en esa época? Julio César Martínez Payán que reemplazó a Mauricio Guzmán Y en el año 2002 ¿Quién era alcalde? Cuando arranca y se pone en marcha el 26 de diciembre del 2002 la PETAR Alcalde Yomaro Rodríguez Vayan a ustedes a ir tejiendo esa telaraña Desde el 26 de diciembre del 2003 en Cali se encarga de la operación el mantenimiento a través de la gerencia de la unidad estratégica de negocio de acueducto y alcantarillado particularmente el departamento de tratamiento adscrito a la dirección de aguas residuales Morelco S.A. Mediante contratación externa asiste a en Cali EIC-SP en la operación y mantenimiento de la PETAR hasta hace más o menos tres o cuatro años Allí entra en ese juego de esta novela de contratación en Cali que pretendemos llegar al final para entender si Odebrax dio sobornos en la ciudad de Cali La asociación de Graña y Montero Jim con Odebrax en el Perú Allá han hecho añico la reputación de la primera de Graña y Montero una de las empresas más grandes y admiradas del Perú que ostenta un lugar prominente en el índice de buen gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Lima Esa alianza de Graña y Montero con Odebrax acabó con la más importante compañía peruana Pero se conoció que Graña y Montero extendió sus lazos a Colombia pero en especial a la ciudad de Cali En diciembre de 2014 y luego de una exitosa etapa de negociaciones el grupo Graña y Montero concretó la compra del 70% del capital social de Morelco SAS empresa colombiana especializada en obras civiles montajes electromecánicos y servicios para la industria del petróleo gas y energía con 37 años de trayectoria y presencia en Ecuador y Colombia Morelco SAS es una de las empresas líderes en la prestación de servicios de construcción y montajes electromecánicos y participa en algunos de los proyectos más importantes de petróleo y de gas en los países donde opera desde finales del año 2014 Graña y Montero es dueña del 70% de la empresa de origen caleño Morelco una de las más grandes empresas de infraestructura del país con más de 3.000 empleados es la segunda en cuanto a ingresos operacionales según un estudio de la superintendencia de sociedades del año 2016 detrás de Mincivil S.A. obtuvo ventas en el 2015 de 537.522 millones de pesos y contaba con activos al 2016 por valor de 503.019 millones de pesos su presidente es un connotado y reconocido empresario vallecaucano Arturo Serna Henao quien se ha sostenido en la compañía en Morelco siendo los peruanos su jefe porque compraron el 70% y la firma peruana Graña y Montero socia de Odebrax Morelco ha construido entre otras obras las subestaciones eléctricas de Cartago y Paez el sistema de mezclas blending en la refinería de Cartagena la planta de hidrotratamiento plantas ambientales y sistema de turbogeneradores en la refinería de Barranca Bermeja los poliductos pozos colorados Galán los sistemas de evacuación y tratamiento de crudos y sistemas contra incendio en varias instalaciones petroleras en Colombia en septiembre del año pasado la unidad de planeación mineroenergética le adjudicó al consorcio Electrinorte conformado un 85% por Morelco los otros socios son consultores unidos S.A. debe ingeniería SAS e Enterprise Manameyen Service SAS la ejecución del sistema de transmisión regional en la Guajira por valor de 403 mil millones de pesos para el refuerzo eléctrico a las líneas Riohacha Maicao Riohacha Cuestecitas El proyecto tiene un periodo de construcción de 39 meses y 25 años de operación y mantenimiento La Fundación Pro Transparencia cuestionó el mismo mes la adjudicación de ese contrato indicando que su valor real debió ser de 177 mil millones de pesos de acuerdo con los costos de referencia del gobierno nacional definidos a través de la Comisión Regulación de Energía y Gas Graña y Montero también se encuentra vinculada con la construcción ¡Ojo! de colegios en 14 ciudades de 4 departamentos del suroccidente colombiano por 135 mil millones de euros Fabio Freddy ¿Cuáles son los 4 departamentos del suroccidente colombiano? ¿Quiénes lo conforman? Al micrófono Freddy Pues se supone que son ¿Qué? No, se supone no, la geografía colombiana ¿Cuáles son los 4 departamentos del suroccidente colombiano? El suroccidente Chocó, Valle, Cauca, Nariño a ver, no sé cuál más le... Chocó, Valle, Cauca, Nariño No le den más vueltas No le den más vueltas No le den más vueltas Eso son Allí está Graña y Montero socio de Odebrecht haciendo 14... haciendo la construcción de 14 colegios en 14 ciudades de 4 departamentos del suroccidente colombiano con una inversión de 135 mil millones de dólares No son pesos 135 millones de dólares ¿Será que esta cuestionada empresa del Perú que junto con su socio de Odebrecht paga sobornos para lograr los contratos fue contratada por la Nación para la construcción y adecuación de escuelas y colegios en Cali? Recordemos que se viene hablando desde hace más de un año de que Cali necesita más de 127 colegios y escuelas ¿Valdría la pena conocer de parte de la doctora Lucelena Azcárate de Guzmán? Lucelena Azcárate de Guzmán Si la empresa forma parte de los que han recibido ese beneficio de construir colegios y escuelas aquí en la ciudad de Cali porque se habla de 14 ciudades de 4 departamentos Fue contratada por la Nación para la construcción y adecuación de escuelas en colegios en Cali tal vez Ojo Secretaria de Educación Lucelena Azcárate revise bien ahora mismo los contratos ¿Será? Bueno Seguiremos informando sobre estas alianzas y fusiones de empresas colombianas ligadas a Graña y Montero y por supuesto con Morelco los contratos en Cali y la firma Odebrex Ahora sí destaparon la olla lo que quedó fue el hervor Son muchos los que han caído y no tienen salvación pronto serán sentenciados por la ley de mi nación lo que pasa aquí en Colombia nunca tendrá solución Y como si fuera poco ahora ya hay confirmación y documentos que la firma Odebrex pagó la campaña publicitaria los avisos de prensa y de radio y de televisión de la campaña de Juan Manuel Santos en Corea del sur acaban de destituir a la presidente por corrupción ¿será que lo mismo hacen las altas cortes y el congreso de Colombia? Hacen hasta lo peor después se lavan las manos y se hacen los que no son siguen engañando al pueblo la olla se destapó sigamos con esta reloca política definitivamente los políticos no saben qué inventarse para decir que nacieron en la pobreza que vienen de un barrio humilde, pobre que no tenían nadita que comer y que a base de esfuerzos han logrado la superación resulta que ahora el plenipotenciario senador Roy en su último libro que no escribió él sino que lo escribió Ángel Casino no sólo relata los secretos de La Habana en los diálogos con las FARC sino que dice que desde joven empezó como taxista en Bogotá luego fue yerbatero perdón, perdón acupunturista qué equivocación tantra baña discúlpeme doctor Roy Barreras usted es acupunturista y terminó metido en la política aplicando inyecciones Roy ahora con aspiraciones presidenciales dijo que fue taxista pero saber que en un video que ni él y Armandito Benedetti quieren ver hablaba belleza de defender a Uribe para poder que Santos ganara soy Roy Barreras senador electo he defendido con todo ahí con toda fortaleza la obra de gobierno del presidente y usted va a ayudarme a defender la vida de el Papa Maldés claro tenemos ahora una especie de emoción pasajera con un profeta de lo inexplicable pero Colombia no está para Santos al vacío Colombia tiene que tomar una decisión que podríamos decir es muy simple el dilema es solo uno o nos amarramos los pantalones o nos los bajamos y yo creo que es oral tener firmeza en el futuro de Colombia o bajarnos los pantalones se los bajaría Santos y los mermelados con el acuerdo definitivamente a las tres últimas administraciones de Cali todo les ha quedado grande sus famosas y proyectadas obras hoy son elefantes blancos otras por todos lados completamente atrasadas un rápido listado y ustedes amable audiencia nos pueden ayudar más si gustan nos llaman para decir qué obras están atrasadas en sus barrios al 5183028 5183028 listado de obras atrasadas en la ciudad de Cali las llamadas mega obras del sur de Cali a cargo del contratista Vías de Cali encargado de ejecutar un complejo de obras en el sur de la ciudad hace 80 meses y que no entrega tres tramos la vía La Paz la calzada sur de la carrera 80 y el puente sobre la avenida Circunvalar las mega obras del sur fueron contratadas para un periodo de 46 meses pero ya van 80 en su ejecución y sólo estarían finalizadas al concluir el año el valor del contrato inicial fue de 161 mil millones de pesos a los cuales se le adjudicaron 35 mil millones más para un total de 196 mil millones de pesos la segunda obra trazada es el parque lineal río Cali en su tramo entre la torre de Cali y la clínica de los remedios a cargo de la unión temporal espacio 2015 la obra fue contratada para un plazo de 8 meses y demorará 26 meses los trabajos del parque lineal que redujo de 4 a 2 carriles la avenida segunda norte fueron contratados por 19 mil 500 millones de pesos y está atrasada la tercera obra más demorada es la pavimentación de la calle 42 con carrera 31 B a la 42 B al oriente de Cali ahora se define hasta dónde llegarán los trabajos el presupuesto inicial de este contrato fue de 10 mil 160 millones de pesos a los cuales se le debe adicionar 5 mil 80 millones para un valor final de 15 mil 220 millones de pesos el plazo inicial de los trabajos era de 6 meses pero con las demoras solo finalizará luego de 19 meses la fecha de terminación prevista es a junio del 2017 otra obra trazada el corredor verde en el trayecto entre las carreras octava entre calles 44 y 70 es la cuarta obra trazada en Cali el contrato inicial con el consorcio parque lineal fue de 8 mil 600 millones de pesos a los cuales se le adicionó una partida de 1.900 millones de pesos el plazo inicial de la obra era de 6 meses pero solo terminará en 15 está previsto que finalice al concluir el primer semestre del año antes que llegó solamente hasta la mitad la donde Freddy pasa casi todos los fines de semana que es en Pance solamente si alcanza a construir hasta la tercera entrada según el presupuesto que hay quedaría faltando un tramo larguísimo porque recordemos que esta obra no la vendieron al de mar y era que iba a llegar hasta la vorágine pues como le parece que la esperada ampliación de la vía al corregimiento de Pance al sur de Cali la carretera de mayor demanda los domingos fines de semana y festivos ya tiene un retraso de más de un año el valor del contrato entregado al consorcio vía Pance fue de 21 mil millones de pesos pero a los trabajos se les adicionó el 50% para taludes y redes lo mismo que cambio en los diseños para un valor definitivo de 31 mil 600 millones de pesos la demora total de la obra será de 27 meses es decir más de dos años y podemos agregar el inconcluso estadio Pascual Guerrero que no se sabe cuándo se va a terminar de construir de pronto cuando el Cali o el América vuelvan a ganar una estrella en el fútbol profesional colombiano voy a emitir un concepto muy personal y sincero con respecto a tres problemas que carcome nuestro suelo son muchos los inocentes que a diario vienen sufriendo todita las consecuencias de aquellos malos de aquellos malos gobiernos la situación no es de hoy hace tiempo la tenemos pero por obra de Dios se ha venido descubriendo la corrupción e injusticia de aquellos del blanco cuello que entre discurso y promesa y con cara de sinceros se ganaron la confianza de quienes los eligieron pero se volteó la barra acá cuando su meta obtuvieron allí ya no se acordaron de las promesas que hicieron argumentando que tienen en quiebra su ministerio y que el poco presupuesto ya todito lo invirtieron porque tuvieron que ir urgente hacia el extranjero con una gran comitiva y su familia primero que me tuve que comprar una finca de recreo porque el estrés del trabajo me está golpeando el cerebro que mi hijo se graduó y este año ya es un galeno y hay que hacerle una gran fiesta para celebrarle su esfuerzo y nos dicen a esta hora que Bellas Artes está inundado y que toda la plata que le metieron a Bellas Artes está completamente inundado y nos dicen donde está la consaloría y la procuraduría para que vayan y revisen todo lo que pasó en Bellas Artes todo lo que le metieron y está completamente inundado sigamos con esta reloca política y en las redes sociales fue revelado un impresionante video que prueba que el túnel de la avenida Colombia fue utilizado para realizar un pique ilegal que terminó con un accidente de tránsito hechos ocurridos en la madrugada del martes pasado el nuevo video inicia con cerca de nueve carros que se alistan para partir en una carrera que arranca con el pito unísono de los vehículos que están en la parte de adelante el video se conoce luego de que el propio secretario de movilidad de Cali Juan Carlos Orobio afirmara que esta entidad no podía confirmar que el accidente de tránsito registrado el martes fuera por piques ilegales la grabación prueba que si hubo un pique ilegal dentro de la estructura y que llevó al volcamiento de un Mercedes Benz último modelo que le habían regalado a un joven de tan solo 18 años sus padres por el cumplimiento de años del que milagrosamente resultaron ilesos los dos ocupantes eso es lo que pasa en la ciudad de Cali piques mire hay piques de motos en la avenida tercera norte pasan por la avenida tercera norte o avenida de las américas luego giran donde está el colegio odontológico giran a la derecha toman la avenida sexta van hasta la 14 de la avenida sexta giran a la derecha llegan hasta la sede del deportivo Cali se vienen por la avenida Vázquez Cobo y luego toman de nuevo la avenida de las américas allí donde comienza donde está la estación floresta de la policía hay otros piques en la avenida Cañas Gordas recientemente también se registró un accidente de tránsito hay otra zona de piques en la autopista que va de Cali y chumbo al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón donde están las autoridades donde está el tránsito de la ciudad de Cali la pregunta es ya hay sancionados por esos piques allí en el túnel en el túnel mundialista de la avenida Colombia habrán identificado las placas de esos vehículos así es Aldemar en las próximas horas la Secretaría de Tránsito encabeza pues del Secretario de Movilidad porque ya la Secretaría de Movilidad Juan Carlos Orobio que en un principio dijo que no conocía ni sabía que en el túnel se hacían piques dijo que mediante las cámaras de seguridad recordemos que el túnel tiene más de 15 cámaras de seguridad en todo lo largo lograron comprobar las placas y van a tomar las respectivas sanciones contra los propietarios de estos vehículos así es que si la persona no iba en el vehículo sino que iba su hijo o iba su sobrino o iba su nieto va a pagar los platos rotos porque la administración se va a ir con toda contra los propietarios de los vehículos que se ven en los videos cuando atraviesan el túnel de la avenida Colombia entonces no era mentira no eran rumores era cierto y realidad allí está el video pero entonces es que en Cali al estilo de Armandito vivimos de Armandito atención que ya comienza la canción de la yerbita y si a alguno no le gusta de malas caravañitas de la mierda en la huelga con la yerbita para el coche mi niño mamá de ese tono mambo y qué quiero fumarme contigo la yerbita la que la risa la que la risa quiero fumarme contigo la yerbita la que la risa la que la risa quiero fumarme contigo la yerbita y aunque venga despegado le dejamos la patita sigamos con esta reloca política esto al mejor estilo de la canción de Cali Galeano como es que dice en un pequeño motel en un suntuoso hotel de Bogotá se llevó a cabo la presentación de la segunda versión de Solar Decathlon en la versión pasada en las instalaciones de la Universidad del Valle en Cali se gastó se tiró cuatro mil millones de pesos los cuales fueron aprobados por el triple play de Oscar Armando Pardo a propósito del exgerente de en Cali apareció en la presentación esta semana en Bogotá del solar de Cratón y sin ponerse colorado dijo allí a los asistentes entre otras cosas que después de su salida de en Cali se paralizaron los proyectos energéticos y que todo lo que había dejado proyectado y programado apareció Oscar Armando Pardo levitando y picándose las de haber sido el mejor gerente de en Cali que pesar que tanto petardo llegue a Cali como bajado del cielo y después se crea el todopoderoso ojo que no se alegre tanto el triple play de Oscar Armando Pardo que la fiscalía ya le tiene varios tamales bien grandes y le van a dar hasta chocolate en la fiscalía y en la procuraduría Tanto vivir y morir y soñar y sufrir y llorar y reír y hay la misma vaina Tanto luchar y buscar madrugar trabajar para nada al final porque todo es igual hay la misma vaina Tanto angular cabizbajo de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba buscando salidas y hay la misma vaina Siempre escuchando que al mar es muy lindo viajar y ojalá navegar pero yo sigo igual hay la misma vaina yo ya no le creo señor manzanillo pues toda la vida he oído lo mismo ya no más engaños no más redentores ya no me conmueve echándome flores sigamos con esta reloca política la ley establece que para ser candidato un funcionario público debe renunciar un año antes de la elección en la cual pretende participar de lo contrario estaría inhabilitado para ser elegido las elecciones legislativas de colombia del 2018 es decir para elegir congreso cámara de representantes y senado se realizarán el domingo 11 de marzo hoy es 10 de marzo si quienes desean aspirar al congreso y que son hoy funcionarios públicos tienen plazo hasta este sábado de renunciar pero ojo pero antes que le acepten la renuncia porque si pasa y no se la han aceptado quedan inhabilitados quedan inhabilitados si no renuncian o si renuncian entre hoy y mañana y no se la aceptan mañana antes de las 12 de la noche ojo ojo que hay personajes de la alcaldía de Cali que aspiran al congreso y en la gobernación del valle que hoy no han renunciado la fiesta va a comenzar y tengo una orden severa el que venga como quiera no dejar de entrar póngase un saquito para que pueda gozar y yo voy a pasar pase usted y yo voy a pasar pase usted y yo voy a pasar un momento caballero por favor no pase usted que tengo una nueva orden que aquí mismo cumplí una pregunta ¿ya renunció Juan Fernando Reyes Curi? ¿el vicealcalde de Cali? ¿el secretario general de Cali? ¿ya renunciaría? ¿por qué le está aspirando llegar a la Cámara de Representantes? y a la reloca política llegó don Juanito preguntó Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender Juanito doña Claudia López está recorriendo el país ella es la ilustre senadora del partido verde está recorriendo el país con la bandera de la anticorrupción y parece que está pescando el descontento y la frustración de los colombianos ¿será Juanito que termina en Palacio en Nariño? el que pega primero decían los astra abuelas pegan dos veces Juanito 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 se desinfla don Oscar Iván Zuluaga Pinochois por lo de Brenx y de paso el consentido de Uribe Iván Duque también por eso el mismo Uribe promueve a María Isabel Guerra le dio la espalda a Paloma Valencia ¿es posible que la deje volando sin su respaldo Juanito? es el lunar que tengo en la junta del pie pero Juanito tu pregunta no podemos contestar Juanito hay una carta muy fuerte pero embolatada por el momento que pondría en el partidor conservador con gran opción ganadora se trata del ex senador y ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos si termina absuelto de los cargos por los que le investiga la corte es posible que Ramos se convierta en gallo tapado para la próxima contienda presidencial ¿será así Juanito? Juanito en lo regional las cartas ya están destapadas José Luis Pérez va por Senado y dos cámaras en la U repite el senador Roosevelt Rodríguez Roy Rodríguez perdón Roy Barreras hizo renunciar a su hijo a la dirección de planeación departamental para que aspirara a la cámara de representantes en alianza con el empresario caucano Felipe Muñoz pero resulta que nos dicen que de pronto Roy cambia de parecer y que ya no será candidato presidencial que de pronto sigue en el Senado de la República porque él dice que no endosa votos y de pronto pierde la curul bueno dicen que también aplica inyecciones para ganarse las elecciones y nos dicen será verdad Juanito que el odontólogo Murguitio Fernando ¿cómo se llama? ¿el es alcalde de Jumbo? Fernando David Murguitio será candidato al Senado de la República Juanito nos dicen por el Partido Liberal en alianza con Doña Clema con Doña Clementina Vélez Doña Clima Doña Clema pondrá candidato a la Cámara de Representantes y hay una presunta alianza con Chicango que Doña Clema apoyaría al joven Juan Manuel Chicango a la Cámara de Representantes siempre y cuando los Chicangos le respanden a Fernando David Murguitio al Senado de la República ¿será cierto Juanito? Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender porque no tengo grande como Juanito ¿cuántos senadores vendrán al valle a pescar votos? ¿quiénes lo acompañan en su tarea? ¿quién gana con un senador que no es de la región? averigüémoslo Vargas Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer así como le crece la barba a Don Fidel Al que ya dijo que es candidato Al no le dice que es precandidato Las tarjetas dicen precandidato El gallo gigante El pollo gigante de Cristian Garcés que quiere ser representante de la Cámara por el CD Juanito ¿será verdad que la superintendencia sancionó las empresas productoras de pañales y papel higiénico pero el valor de la multa la pagamos los consumidores Juanito los precios casi que se duplicaron ¿saldrá más barato comprar papel higiénico? ¿o ir al monte y conseguir la hoja de zapallo? hay otra que se lanzó también al agua allá y al charco y va por el partido conservador Jessica Echeverry dice su señor padre que la está metiendo toda en el departamento del Valle del Cauca Albeiro Echeverry ahora lo único que le preocupa Albeiro es la Cámara de Representantes para para Jessica Echeverry para Jessica Echeverry ay me dicen que sí que ayer renunció Reyes Curi pues tiene que hacerlo vamos a averiguarlo que en la página de la alcaldía no dice absolutamente nada y ha salido Juanito una encuesta de Ecoanalítica esa es la empresa encuestadora de Carlos Ariel Sánchez el que fue el registrador nacional la encuesta sorprendió a todos los políticos a liberales y conservadores independientes y opositores santistas y uribistas a todos les causó cierto desconcierto los inesperados resultados que arrojó esa encuesta de preferencias electorales para el 2018 la medición fue realizada entre el 17 de febrero y el 4 de marzo por Ecoanalítica la firma encuestadora del registrador Carlos Ariel Sánchez arrojó resultados bastante sorpresivos donde se habla de que primero llama la atención que según las firmas encuestadoras tradicionales ha sido tendencia en los últimos 10 años que la mayoría de colombianos decían identificarse con el partido liberal en esta una de cada tres personas encuestadas afirman ser del centro democrático según eso el país está derechizando y Álvaro Uribe sigue siendo uno de los líderes con mayor capacidad de movilización político se dice se dice que Álvaro Uribe Vélez será candidato a la vicepresidencia de la república hay dos tendencias uno que sea el vicepresidente de Germán Vargas Lleras y la otra que sea con Luis Alfredo Ramos con Luis Alfredo Ramos y hay una tercera y hay una tercera que sería regresar al Senado Aldemar que contaba alguien muy allegado que después de analizar los líos jurídicos que podría tener como candidato a la vicepresidencia volvería al Senado para jalonar para jalonar para jalonar será que será que Uribe se atreve será bueno nos dicen que ayer a las 12 del día nos dicen Juanito que ayer a las 12 del día en la pizzería del Hotel Intercontinental se estaba haciendo el lanzamiento oficial de la candidatura de Juan Fernando Reyes Curi a la Cámara de Representantes que allí estaba con Nicolás Orijuela que estaban los yupis reunidos en la pizzería del Hotel Intercontinental será cierto tanta belleza Juanito Juanito tu pregunta no podemos contestar y si la contestamos en las mismas quedará yo quiero bueno Juanito bueno Juanito hasta aquí por hoy la reloca política el lunes volverá la reloca política con reinas a bordo y con reyes a partir de la próxima semana si Dios lo permite desde Cartagena la reloca política y con reyes y con reyes la reloca y con reyes Gracias por ver el video.